mira amigo romeo atrapé lo que aquí le llamamos roño ahí quizás tú me puedes ayudar a identificar la especie te voy a hacer unas tomas en primer plano pero mira este es más o menos el tamaño de esta lagartija que yo cuando era niño me gustaba mucho atraparlas porque tienen como espinitas unas escamas bastante correosas y son muy muerden bastante fuerte como si fuera una pinza para ropa te agarra la piel y si te pueden llegar hasta sacar sangrita son bastante fuerte sillos como que de uso rudo estos no son nada delicados y pues son muy bonitos a mí me gustan los roños no sé si está grabando bien se alcanzan a ver las escamitas son bastante correosas y ahorita está frío este amigo por eso lo atrapé ahorita que agarre sol se va a poner con mucha energía y está bastante pacífico en pero por la manera en cómo lo estoy tomando si lo tomara de otra manera ya me hubiera mordido se está haciendo como el muertito esta era este es un roño y bueno ya llegó el momento de dejarlo libre aquí en mi patio ahí está corrió miren hijos míos atrapé esta lagartija que es mejor conocida como roño porque su piel es roñosa tiene muchas escamas es un animal muy bonito y mordelón como pueden ver y 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